Su vicepresidenta, Francia Márquez, una mujer humilde, una mujer negra, de 40 años, que tuvo una infancia difícil, que tuvo que pasar por muchas penurias, trabajó en la minería, fue empleada de servicio, estudió Derecho y tuvo que suspender su carrera en varias oportunidades porque no tenía dinero para asumir los costos de una universidad. Vicepresidenta Francia Márquez, bienvenida a Noticias Caracol. Luis Eduardo, buenas tardes, muchas gracias, un saludo a toda Colombia y por supuesto gracias a Noticias Caracol por este espacio. Vicepresidenta, ¿llegó el momento ahora sí? ¿Llegó el momento de vivir sabroso? ¿Cómo vamos a vivir sabroso? No, llegó el momento de trabajar para vivir sabroso, aún tenemos muchos desafíos, sí, y el desafío es que hemos ganado una parte nomás, hemos ganado la presidencia, la vicepresidencia, pero ahora nos toca gobernar, que es lo que realmente le va a permitir a nuestro pueblo colombiano vivir en paz, vivir con dignidad, vivir con justicia social, vivir con derechos y para vivir sabroso. A propósito, vicepresidenta, usted dio una dura lucha reclamando esos derechos de los que usted está hablando, exigiendo que no se olvide a la población alejada, a la población afro, a los más pobres del país, en el gobierno de ustedes, de Gustavo Petro y de Francia Márquez, ¿cómo los van a atender? ¿Cómo olvidar lo que está pasando, según usted, que están olvidados? Bueno, efectivamente yo vengo de una región históricamente olvidada y excluida, y de un pueblo que históricamente ha estado olvidado, así que pues vamos a crear el Ministerio de la Igualdad, y mi tarea precisamente es llevar garantía de derechos a esos territorios excluidos y marginados, garantizarle derechos a las poblaciones excluidas, a la población afrodescendiente, raizal, palenquera, indígena, generar condiciones de igualdad para las mujeres, que pues sabemos somos el 52%, pero hemos tenido muchas dificultades, y hoy todavía las mujeres no tienen condiciones de dignidad, la mayoría de las mujeres colombianas, así que trabajar con ellas por la garantía de sus derechos económicos, sociales, culturales, sus derechos laborales, sus derechos a participar en política, tomar decisiones es parte de lo que vamos a hacer, por supuesto la juventud para mí es esencial, y trabajaré por oportunidades para los jóvenes. Los territorios excluidos y marginados aquí tendrán a una mujer, su vicepresidenta, que va a estar trabajando en llevar agua potable, en llevar acceso a educación, salud, vivienda digna, para los nadie y las nadie de este país, como siempre lo he dicho. Vicepresidenta, ese sin duda es el gran reto, cómo incluir a esos sectores sociales que no se sienten representados por nadie, pero hay otra Colombia que votó por un proyecto distinto, ¿cómo se puede unir en una sola visión al país? Bueno, tanto mi presidente Gustavo Petro como yo hemos mandado un mensaje tanto a los líderes Rodolfo Hernández como Marilyn Castillo, que fueron los líderes del otro proyecto político, a una articulación en medio de la diferencia se puede construir, y aquí lo que prima es la nación, aquí lo que prima es el bienestar de todos los colombianos y colombianas, y bueno, yo les escuché muchas veces hablando del cambio, entonces ahora toca demostrar que a pesar que ellos no ganaron la presidencia y la vicepresidencia, pues también le apostaron por un cambio a este país, así que aquí tendrán cabida sus propuestas, tendremos que dialogar de cómo avanzar para que muchas de esas propuestas importantes pues tengan cabida en un gobierno del cambio, en un gobierno que va a ser para todos los colombianos y colombianas, incluyendo para la gente que no salió a votar, porque pues contamos los que salieron a votar, pero hay un número importante de colombianos que no votó, y por ese número importante también es que estamos aquí, es por todos, por toda Colombia, y pues la diferencia antes fue una razón para violentar al otro, para excluir al otro, este no será el gobierno de la exclusión. Claro. Doctora Márquez, quisiera preguntarle sobre temas muy puntuales, sobre los que hay mucho nerviosismo en el país, en ese otro sector que no votó por la fórmula que usted representa. Modelo económico. Ha dicho en su discurso el presidente electo Gustavo Petro, desarrollaremos el capitalismo. En este momento el libre mercado y el capitalismo, ¿qué representa para ustedes? ¿Van a cambiar el modelo? Bueno, efectivamente este modelo necesita transformaciones, porque si hay un modelo económico que no le permite a todos los colombianos vivir en dignidad, no le permite a todos los colombianos tener derechos, permite que todavía en nuestro país niños y niñas mueran de hambre, que la gente no tenga acceso a condiciones básicas, pues ahí hay un problema. Claro. Porque no es solamente generar riqueza, sino esa riqueza tiene que traducirse en bienestar social. ¿Y cómo va a ser esa transformación del modelo económico? En justicia social. ¿Cómo va a ser esa transformación de ese modelo económico? Bueno, yo creo que hay que... Primero hemos dicho que hay que hacer un tránsito de la economía extractivista hacia la producción, ¿sí? Colombia tiene varios potenciales productivos que hay que potenciar y hay que fortalecer. Uno, el potencial de recuperar la producción agrícola, ¿sí? La agricultura será parte fundamental para ese nuevo camino de un desarrollo para la vida, ¿sí? Y es que el campo colombiano que estuvo sembrado de violencia, sembrado de guerra, pues ahora hay que sembrarlo con comida, hay que producir alimentos. Pero la industria nacional, sin dudas, tiene que fortalecerse en este país, ¿no? Sí, de acuerdo. Porque genera empleo, porque genera ingresos. El turismo, ¿sí? Si logramos la paz, Colombia puede ser una potencia del turismo porque somos el país más biodiverso. Así que esos serán algunos de los componentes económicos en los que estaremos trabajando. ¿Y qué es democratizar el campo, doctora Márquez? Democratizar el campo es permitir que el campesino que fue despojado de su tierra pueda volver a ella, ¿sí? Es permitir que en el campo, campos olvidados, que no tienen conectividad, que no tienen vías terciarias, que no tienen agua potable, que no tienen sistema de riego, tengan la posibilidad de producir. Pero nosotros nos comprometimos con un acuerdo, y es el acuerdo de paz, ¿no? Y el acuerdo de paz plantea la reforma agraria integral. Y su capítulo 1 habla de distribución de la tierra en manos de los campesinos. Colombia tendrá que empezar, ¿sí? Por el censo multipropósito que está establecido en el acuerdo de paz para saber cuál es la tierra productiva que tenemos, que es de la nación, y esa tierra productiva hay que colocarla. No es cierto, como se nos decía, para deslegitimar nuestra campaña, que vamos a expropiar a la gente. No vamos a expropiar a nadie. Y todo el mundo puede estar tranquilo, ¿sí? Por supuesto, sabemos que hay comunidades víctimas que fueron despojadas de sus tierras. La ley de víctimas estableció el restablecimiento de los derechos étnicos, de los derechos territoriales a esa población, y en eso estaremos trabajando. Porque la gente que coge despojadas de sus tierras pueda volver a recuperar su tierra. Vicepresidenta, usted recorrió muchas regiones del país. Yo la acompañé en alguno de los eventos y me decía en una ocasión que nunca se imaginó que fuera una campaña tan dura, tan agresiva. ¿Qué fue lo más duro o lo más triste que la haya marcado en esta campaña? Pues me marcaron muchas cosas. Y no quisiera hablar hoy de las tristezas, no quisiera más hablar de todo lo que fue bonito que encontré en esta campaña. Para mí las expresiones de racismo hoy nos colocan en un gobierno del cambio con unos desafíos enormes para erradicar el racismo que lastima, que hace daño. Que la gente creía que cuando me insultaba o me agredía con frases racistas me estaba ofendiendo a mí. Y no solo a mí, estaban ofendiendo a niños y niñas negras. A niños históricamente excluidos que me decían me dolía enormemente cuando a usted la trataban de la forma en que la trataban. Entonces tenemos que pensar es que ese mensaje no era un mensaje de manera exclusiva a Francia, sino a todo un pueblo que represento. Y por eso es este momento, el que yo hoy, una mujer negra afrocolombiana en zona rural, campesina, que fue a una casa de familia, sea la vicepresidenta de los colombianos, es un desafío enorme. Y es una nueva historia que empezamos a escribir. Doctora Márquez, quisiera, ya nos habló usted un poco del modelo económico. Ahora quisiera preguntarle sobre el modelo político. Ayer en su discurso, el presidente electo Gustavo Petro, en clara alusión a los integrantes de la primera línea, dijo que debería ser liberada nuestra juventud. Y más demoró en decirlo que en responderle el fiscal Barbosa diciéndole que habría que cambiar la ley para hacer eso. Quisiera preguntarle, ¿cuál va a ser la relación de ustedes como Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo y la separación de poderes? ¿Hasta dónde va a llegar eso en el gobierno de ustedes? Bueno, yo me eduqué desde muy pequeña respetando las reglas. Y respetar ahora las reglas de nuestro Estado colombiano establecido en una constitución que ayudó a construir Gustavo Petro, porque fue parte de los que ayudaron a que la constitución del 91 se diera, pues es total respeto. Por supuesto, yo creo que, y lo digo siendo una mujer de campo, que siendo joven no tuvo oportunidades. Los jóvenes no necesitan estar en una cárcel, los jóvenes necesitan estar en una universidad. Por eso hemos hablado de la universidad gratuita y de calidad, que le dé alternativas a los jóvenes, que le genere oportunidades a la juventud, y no simplemente el encarcelamiento. El flagelo que hoy hay en nuestro país de jóvenes incluso cotados por actores armados, obedece al abandono histórico que el Estado ha tenido con estas poblaciones. La mayoría de esos jóvenes son jóvenes empobrecidos, y yo sí creo que hay que hacer una revisión del debido proceso, porque estoy segura, que entre esos jóvenes hay jóvenes inocentes que están siendo encarcelados simplemente porque desde el inicio les dijeron que eran vándalos, criminales y terroristas el año pasado en el estallido social. Doctora Márquez, para ir también ya terminando y concluyendo, tiene claro el proyecto político, hay una Colombia que ha votado y que está ansiosa por saber qué va a pasar, digamos, se tiene que comenzar a actuar ya, ¿cuáles serán sus primeras decisiones? Bueno, yo creo que lo primero que tendremos que establecer es un gran diálogo nacional, ponernos de acuerdo como país en que efectivamente tenemos que avanzar, aprofundizar ciertas prioridades necesarias para la transformación de Colombia, hay que avanzar en cambios estructurales, pero yo creo que hay una situación que no desespera, y es que hoy hay en territorios niños y niñas muriendo de hambre, de desnutrición, creo que atender a esta población vulnerable que está muriendo en este país a causa del hambre debe ser el principal desafío de nuestro gobierno. Pues doctora Márquez, de verdad que nos complace muchísimo este diálogo, este contacto que hemos tenido aquí en nuestra emisión de Noticias Caracol, felicitaciones, mucha suerte, de verdad, gracias por estar acá. No, muchas gracias y quiero aprovechar para decirle a toda Colombia que muchas gracias, ayer vi en los territorios más alejados la gente haciendo todos sus esfuerzos para movilizarse y llegar hasta la mesa de votación, y eso es algo que nos obliga sí o sí a cumplir y a honrar la palabra de lo que le hemos prometido a este país. Bueno, pues feliz tarde, gracias por estar acá.